¡Hoy, hoy, hoy tenemos actitud! ¿Te acuerdas de aquella famosa frase? ¿Y mañana tampoco? Luego quiero que la gente me diga aquellas famosas frases. Ahí les va la primera. Hoy, hoy, hoy. ¿De quién es esa frase? ¡Ah, yo sé, yo sé! De Vicente Fox. Ahí está, Vicente Fox. Claro está. ¿Cuál otra? Otra de las frases es la de... ¿Cuál del bigote? ¿Cuál del bigote? ¡Juay Derrito! ¡Juay Derrito! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Cuál Derrito es? ¡Joaquín! No, ¿cuál Derrito es? ¡Joaquín López Obriga, el tiche! ¡Juay Derrito! No, dijo Juay Derrito. Por esto, no, pero usted dice que ¿cuál Derrito es? No, hombre, ¡ay! Así es, Pancho. Pancho, es muy de mañana y toda la gente apenas está levantándose con nosotros. Bienvenidos de nueva cuenta por estar con nosotros un día más de mucho contenido, diversión, entretenimiento, mi querido gusto y un sinfín de cosas que tenemos preparados especialmente para todos ustedes, ¿no? Sabrosura, sabrosura es lo que tendremos el día de hoy en el programa. Pura sabrosura, puro vacilón. Pura sabrosura, puro vacilón, señores. Muy buenos días, espero que en su casita esté usted disfrutando. Ya hay muchos niños que ya están de vacaciones. ¿En serio? Ya empezaron a salir de vacaciones los niños. Con razón, llegué tan rápido. Así que si nos están viendo, pues bueno, espero que la pasen ustedes más que increíble. Así que les paso la línea telefónica 3770-0080, es nuestra línea telefónica, para que se pongan en contacto con nosotros. Y un 01800, 01800, 01800, 8881, 888. No le va a costar absolutamente nada la llamada y vamos a poder estar en contacto. Así que ya lo sabe, póngase en contacto en este momento porque tengo regalos, premios. Puede opinar usted lo que usted quiera. Bueno, un sinfín de cosas. Y el tema del día de hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy que vamos a hablar? Es, ¿qué haces cuando llueve? ¿Sabes qué? Yo cuando llueve voy a hacerle como Faye, bailando. Bailando bajo la lluvia, así va la canción. No, no, no. De Faye, a mí, señora, espéreme. No, no, Yudi. A mí me gusta Faye, me gustaba Faye. ¿Te gusta? Me gustaba Faye, pues sí, sí, era de esa, yo era popera. Y Faye tenía esa canción que se llamaba Bailando bajo la lluvia y yo eso estaría padre hacer, ¿no? De repente. ¿Qué es esa canción de? Bailando bajo la lluvia. Está muy ñoña esa canción, ¿no? Pero está linda. En su época fue un gran éxito de mi querida Faye. Uy, qué bonita canción de Faye. Así como Gatos en el balcón. Gatos en el balcón. Y hasta la voz se me explana. Sí, Eva. Yo también ando mormada. Disculpe usted si me escucha un poco más rara, pero ya ando mormada. Cada vez estoy un poquito más enferma. No me lo creían que porque él estaba más enfermo que yo porque no traía voz. Pero voy yo de más a menos. Quiero preguntarle, el tema del día de hoy es, ¿qué haces cuando llueves? ¿Por qué? Bailando bajo la lluvia. Yo le pregunto a usted, ¿por qué corremos cuando empieza a llover? Si adelante está lloviendo, quítenme esa canción. Hoy nomás. Ahí está. Tan mal la canción. No. La pobre de Faye que jura que tiene 18 años y tiene como 49 años. Todavía tiene 20. Hola. O sea, ¿hola qué? Tiene como 49 años la pobre señora y dice que tiene 18. Pero es muy guapa. Pero ¿sabes qué? Lo que haya sido. Es muy guapa. Está muy guapa. Muy talentosa. Y en su momento fue un hitazo aquí en México. Y eso no se lo podemos quitar. No. Todo el éxito que tuvo, aunque ella ha dicho que era más joven y no lo era, ¿eso qué tiene? Que no pasa absolutamente nada. El talento y el éxito lo tuvo en su momento. Así es. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué corre? ¿Por qué corremos? ¿Cuándo está lloviendo? Adelante también está lloviendo. Atrás también está lloviendo. A un lado. Y entonces te pones a correr. Y para acá. ¿Cuál es el motivo de la correa? Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque no se quieren enfermar. ¿Y por eso corres? Sí, pues para que no te mojas, para que sea menos la mojada. Pero si estás lloviendo, es como si vas de aquí a la Minerva y está lloviendo, pues te vas caminando, te vas corriendo, te vas a mojar igual. Yo siempre caí en el modo. O sea, ¿sí me explico? Pero bueno. Ajá, Pancho. Sí, dile que sí. Sí, Pancho. Es que dice que la lluvia tiene su modo, que puede caer vertical y luego cae así como en cruz y luego cae para horizontal. ¿Y si corres no te cae o qué? No, pero adelante. A lo mejor no está lloviendo todavía. Ay, viva. Ay, Pancho, sí, muy bien. Ey, ey, Pancho. Así que, ¿por qué? ¿Qué haces cuando llueve? No, pues yo trato de agarrar mi paraguas. Mejor, ¿no? ¿Y si no traes paraguas? Pues sí le corro. Yo soy de las que corro porque, ¿sabes qué? Como soy de azúcar, me puedo derretir. ¡Ay, qué barbaridad! Ay, es un chiste. Hay que disfrutar la lluvia. Es un chiste. Cuando yo vivía en Colima, que mando saludos a toda la gente de Colima, aquellos que nos están viendo, a los cocos en Colima. Sí, vamos a Colima a comer, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a Colima. Oigan, cuando yo vivía en Colima, caían unas tormentas tan bonitas. Y era tan bonito salir a la calle, hacer tus barquitos de papel y de repente ponerlos en el agua, salir a chapotear. ¡Ah, claro! Después de la lluvia, salir a chapotear en las calles, mojarte, jugar, era maravilloso. Y ahorita los niños y ahora no los dejan salir a mojarse. No, porque se enferman. ¿Y antes no te enfermabas o qué? No, también. Pero antes había menos contaminación. Bueno, pues yo no sé, pero a mí me gustaba mucho salir a chapotear. Y aparte, ¿sabes qué? A hacer barquitos y a ponerlos en el agua y se los llevaba al río que salía. Sí, y se tapaban todas las alcantarillas por todos los barquitos que hacías. Patitos con las piedras. ¿Hiciste patitos? No. ¿No? ¿Así los que aventabas así? No. Pobre de ti. Salir en bicicleta. Salir en bicicleta y mojar a todos. No, no. Era padre. Era muy padre. Era muy bonito. ¿Jugar fútbol? Sí. Ay, no. ¿Para qué se mojan? ¿No? Es que esto era bien fresa. Era bien fresa. No. No era... Mejor me callo. Está bien. Sí, no. ¿Por qué eras tan fresa? No, no era fresa. Nada más que en donde yo vivía, pues era... Primero vivía en el centro. Primero vivía en el centro. Luego me fui a otra colonia. Y ahí, este... Sí aventábamos los charquitos, pero como era como un andador, pues no podías mojarte mucho o aventarlos a los barquitos. Pues qué aburrida, ¿eh? Usted platica y nos qué es lo que hace cuando llueve. ¿O qué? ¿Sabes qué disfruto mucho? ¿Qué? Manejar y que llueva. Me gusta mucho. Y mojando a toda la gente. No, hay que... No, no, no. Vas manejando y empieza a llover y está padre. Otra de las cosas que me gusta es estar en la noche que esté lloviendo, agarras tu chocolate caliente. Ah, sí. Un cigarro y te pones a ver llover, escuchar la lluvia. Es tan romántico estar tú solo en casa. Ya me imagino. Es bonito. Ya me imagino. Es bonito, ¿no? A poco no. Pero ¿sabes qué? Lo único que sí que estás hablando, que te gusta ver la lluvia mientras vas manejando, no está padre la gente que yo he visto que adrede, avienta agua en las paradas de camión. Sí, claro. Y que moja a toda la gente. Ahí no se vale. Si está lloviendo, hay que ser como más precavido y bajarle la velocidad para no mojar a toda la gente que está allá. Porque ellos, pues bueno, andan caminando. Andan caminando. Ahí está el tema del día de hoy. Señores, rápidamente le platicamos todo lo que vamos a tener del día de hoy. Porque hoy viene Rubén a platicar acerca de la paliza, la goliza, la humillación que les pusieron a los de Brasil. Así que aquí lo vas a poner. ¿Qué más vamos a tener en el programa? Vamos a tener eso. Y también Germán Mora nos traerá unas codornices para conocerlas un poco más y hablar de estos animalitos que, bueno, a veces lamentablemente nos comemos sus huevitos que no está bien. Así es. También Andrés Castro nos hizo una nota para que usted conozca las cosas exóticas que existen en el mundo. Hablando del tema del día de hoy, algo para no mojarse. Aquí lo va a ver y lo va a descubrir. Inventos que de repente yo digo, están muy locos, no sirven, pero bueno. ¿Y sabes qué me quedó gusto? Hoy miércoles, hoy, hoy, hoy miércoles estamos de estreno. ¿Por qué? Tenemos una nueva sección. Hoy viene. Hoy viene. Hoy viene nuestro invitado. Hoy va a estar aquí. Es nuestro invitado. Estrella, es una sorpresa para todos ustedes. Va a ser muy divertido. Así que, ¿lo decimos o no? Sí, claro. ¿O vamos dando pistas? No, vamos. Lo decimos. El día de hoy estará con nosotros Andrés, el japonés, porque él nos presentará su sección, Lo que no ves, mi querido. Lo que no ves con Andrés, el japonés. Con Andrés, el japonés, exactamente. Así es como se llama la sección. Está muy interesante. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, más adelante lo vamos a ver con él para que se divierta. Y obviamente, pues, disfrute de esa sección que está especialmente para todos ustedes. Oigan, y nuestra queridísima Ra, que hizo su chismógrafo. Y vamos a conocer a alguien, a un historiador. Alguien que tenemos aquí en Jalisco, que es toda una eminencia. Y él es Samuel Gómez Luna, que nos platicará y conoceremos un poco más de su vida. Esto en el chismógrafo de Ra. Y además, le tengo regalitos, premios, chismes, sorpresas y demás. Comuníquese con nosotros, 3770-0080. Me da mucho gusto la gente que nos está viendo en Irapato. Les mando un abrazo por allá porque ya nos están escribiendo nuestra red social. A gusto con Augusto. En Facebook, ahí va a poder encontrar todos los reportajes que hacemos, todos los reportajes que tenemos. Métase al Facebook y ahí los va a poder encontrar usted para que no tenga ningún problema. Saludos a la República, donde llega la señal de 8TV. Y mi querida Judith. Mándeme. ¿Qué te parece si arrancamos con el programa? Como ya es tradición, ¿con esto qué es? El baúl. De los recuerdos. ¡Sus manos, sus manos, sus manos! ¡Sus manos, sus manos! ¿Será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias. 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 ¡Aquí está! No sé, el grupo está en la playa, el grupo está en la lluvia, no sé lo que no voy a amar. ¡Oye, sí! ¡Tengan sus manos, sus manos, conmigo! No sé qué está pasando, que todo está en el revés, pero ya no lucho con los hombres. Ayer no te importaba, pero bajo la lluvia, no te diviertes, ya lo sé. No lucho, ya no lucho, no lucho, ya no lucho. ¿Quiénes? ¿Será que no me amas? de Luis Miguel. Este sencillo se desprende de su álbum 20 años, el cual es el décimo primer álbum de estudio del cantante de pop latino mexicano. Luis Miguel fue lanzado al mercado el 18 de mayo de 1990. Apenas iban haciendo yo. Casi todas las canciones del álbum se difundieron en el radio. Sin embargo, se destacaron. Entrégate, tengo todo excepto a ti, amante del amor. Hoy el aire huele a ti, más allá de todo. ¿Será que no me amas? Bueno, y un sinfín más. Luis Miguel es cantante y productor musical nacido en Puerto Rico, de madre italiana y padre español. Se nacionalizó mexicano en 1991. Escuchemos más de Luis Miguel. ¿Listo? ¿Listo? Buenas noches, gracias.